Ya regresamos, seguimos haciendo Ikeke al Día, por supuesto, a través de Ikeke Televisión, sean todos en el D-Box de BTR o si no a través de nuestra señal de televisión abierta, digital en HD de forma gratis para toda la primera región de nuestro país, el 25.1 o 25.2, nuestra señal internacional. Y ya estamos con otros invitados que nos vienen a hablar respecto del balance de lo que fue la séptima versión del Wilka Irasu, que se llevó a cabo al costado del casino ahí en Playa Cabancha. Hablamos con Alberto Díaz Parra, director del Wilka Irasu, y también con Víctor Villanueva, un músico participante de este festival. ¿Cómo están? Bien, bien. Hablábamos estas cámaras satisfecho, yo creo, que es la palabra también para referirse a lo que fue esta séptima versión. Sí, mira, yo creo que esta vez nos embarcamos en un nuevo formato que incluyó cinco bandas sub-20, por ejemplo, y realmente funcionó todo muy bien. Funcionó así como reloj, no nos pasamos del tiempo, todas las bandas pudieron tocar, que no todos los festivales pueden decir eso. Claro, todo bien coordinado, hubo una buena organización. Y con buena onda. Eso. Porque, mira, el escenario siempre, el mandato que tenemos entre todo el equipo nuestro, el equipo de Mita, de los músicos independientes de Tarapacá, que trabajan en el escenario, es siempre trabajar de una forma agradable con los músicos, una buena relación. Ahí no hay gritos, no hay carabatos, nada. O sea, siempre es una cosa cordial. Y eso hace que la cosa fluya. O sea, claro. Es importante. Te ponen a irritar al otro y hace tensa todo, ¿no? Exactamente. A ver, si podemos hacer un repaso de las bandas que vinieron. Me dices que esta vez apostaron por cinco bandas sub-20 y también, bueno, vinieron bandas desde Bolivia, desde el sur de nuestro país. Podemos contar a la gente un poquito. Claro. Mira, partamos por las cinco bandas sub-20 que fueron Rodama, Karma, Calmante, Gato Negro y Low Blow. Ya. Las cinco bandas funcionaron bien. Perfecto. Ahora, las que se destacaron, según el público, fueron Gato Negro, Karma y Rodama. ¿Tuvieron alguna percepción? ¿Cómo fueron captando? ¿Por el aplausómetro? ¿Preguntaron? Nosotros preguntamos, siempre preguntamos después. Y una banda que ha sido muy nombrada, justamente porque tiene una distinción, que tiene una cantante, fue la banda Karma. Dio sorpresa. Que dio sorpresa. Para nosotros no la habíamos escuchado, pero sí verlo, ahí está la cantante. Ellos realmente tuvieron mucha fuerza en el escenario y se destacó la calidad interpretativa de la cantante, de la chica. Que es una chica de 17 años, digamos. Ahí tenemos un buen futuro de la música en Tarapacá. Estábamos hablando, bueno, con nuestro camarógrafo nos decía que las bandas bolivianas también causaron bastante sorpresa y destacaron. Bueno, lo que ha sido usual, la verdad que en estos tres años que llevábamos de intercambio con bandas bolivianas, las bandas bolivianas siempre han marcado un punto alto. Ahora, las bandas que más impactaron, digamos, fue Armadura. Armadura. Bueno, tú me decías que ella venía con cuatro discos. Cuatro discos, tocaron con la Orquesta Sinfónica de La Paz. Es una banda muy armada, con una sonoridad especial y con los músicos que tienen un alto nivel de virtuosismo. O sea, desde el cantante, el bajista, el batero, el guitarrista, todo. Víctor Villanueva, eres un, bueno, tú eres músico, perteneciente a qué banda? Sí, en esta oportunidad, en esta versión del festival, toqué con Lucifer y con Rubato Jazz Band. Ya, oye, y bueno, y desde la experiencia, desde tu participación, ¿cómo puedes un poco, decirnos cómo fue esta séptima versión? Sí, fue buena la experiencia porque con ambas bandas era la primera vez que participaba. Yo ya he participado en Wilka, pero con otras bandas y en esta ocasión fue súper especial porque no habíamos visto, o a nosotros como Rubato, por ejemplo, no nos habían invitado a un festival que abarcara tanta diversidad musical. Ya, eso, ¿cómo es eso? Se expande de tal manera que estamos en el mismo escenario con bandas de rock, bandas de blues. ¿Se agradece también eso? Sí, por supuesto. De que sea surtido. Lo que pasa es que nosotros como Rubato igual hemos sido gestores del jazz en la ciudad, pero siempre hemos estado realizando festivales que involucran a bandas del mismo ámbito, pero no habíamos tenido la oportunidad de participar en un festival en donde haya... Reúna otro estilo. Claro. Y también, como lo decían, de rango etario también porque había gente muy joven o gente más adulta, entonces nos permitía de repente la comunicación, el intercambio de... también como venía gente de afuera, ya sea de Bolivia o del sur. Entonces sacamos muy buen provecho de la oportunidad que se nos dio de participar en esta ocasión. Y bueno, con Blucifer también. Era la primera vez que participábamos del Wilker Aso, una banda que ya tiene... Harta experiencia, trayectoria acá. Trayectoria. Es la primera vez que yo tocaba con ellos, entonces fue como todo muy emotivo también. Mira qué bien, ¿eh? Oye, Alberto Díaz, bueno, ¿cómo ves esto en su proyección? Supongo que ya están pensando en una octava versión del Wilker Aso y supongo que también sumando a más bandas. Claro, bueno, la idea nuestra es continuar con esto y tal vez el sueño nuestro es hacer este festival tres días para ir abriendo. Porque esto, mira, cuando es un solo día la cuestión funciona, a veces muy buena, pero se diluye al otro día. Con dos días tuvimos la oportunidad de trabajar además en la noche, de reunir a los músicos en la noche y que tocaran y conversaran. El jueves y el viernes estuvimos en el Democrático y ahí hicimos grandes jornadas, hasta tarde. Tanto el inicio del festival fue el día jueves, ahí con las bandas que venían de Santiago, y el viernes mezclamos bandas del sur de Chile, de Coyhaique, con bandas locales y bandas de Bolivia. Entonces, son espectáculos que no se pueden dar en otra parte. Y realmente funciona. Y lo que decía Víctor, de que este abanico de estilos musicales permite que la gente tenga esa opción de ver. Por ejemplo, seguramente a lo mejor muchos dicen jazz, no van a ir. Pero si están dentro del contexto de los festivales, van a escuchar el jazz y se van a entusiasmar. Pero hay otro grupo que es de rock, hay otro grupo que es de alejero. Y la posibilidad de que la gente pueda escuchar jazz. Yo te aseguro que los que escucharon a Rubato, que nunca habían escuchado ya, quedaron entusiasmados. Y realmente a nosotros nos aportamos una sonoridad más funky, fuerte, rítmica, con otra cosa. Bueno, una de las bandas también fuertes, que es conocida a nivel nacional, fue la Floripondio, que encerró estos dos días de festival. Yo por lo menos fui, escuché a la Comocanaza y también a la Floripondio. Y puedo decir que sí, un show impecable, un sonido espectacular. O sea, bien, funcionó. Sí, bueno, cumplió las expectativas que nosotros teníamos. Tú sabes que desde el año pasado, que desde el 2016, queríamos traerlos nosotros a ellos. Entonces, bueno, hicimos muchas cuestiones, nos costó, no logramos coordinar agendas, pero quedó para este año. Y este año, y bueno, ellos aprovecharon de hacer una gira, estuvieron en Antofagasta, estuvieron en Arica, ¿ya? Y esos lugares, bueno, la entrada, por ejemplo, había, no sé, 15 mil pesos, una cosa así. Sí, fue gratuito. Y acá fue gratis, y el escenario era, obviamente, muy superior al Antofagasta y al de Arica. Sí, por eso te digo, en lo logístico, en lo técnico, bien. Y ellos quedaron, muy contentos, o sea, no se esperaban, digamos, el nivel de producción que tiene este festival. De hecho, ¿crees este chiquillo que tocaba el balón de gas? Ah, el percusionista, claro. Él se bajó después al último y compartió abajo con los chiquillos que estaban haciendo percusión también. Muy llanos con el público, muy cercanos. Claro, estaban felices, o sea, la recepción. Fueron al Democrático también, ahí los vi. Bueno, ahí siguieron, se siguió. Sí, pero, ¿y qué te dicen ellos? ¿Qué impresiones recogiste de parte de ellos? Que finalmente ven que se hace este tipo de festivales aquí en el norte, región, donde escasamente llegan grupos también, pero, y bueno, y lo que conversábamos también es súper complejo, que las vitrinas para los grupos. Aquí hay muy pocos espacios, siempre nos quejamos de eso. Hay poquitos espacios. Pero, Mita, por lo menos ustedes que impulsan esta iniciativa, hacen, realizan estos espacios para que se puedan conocer a bandas, puedan salir de Iquique, tengan un roce. Y fíjate que hay cosas, por ejemplo, todos los grupos tocaron con la misma batería. O sea, la Floripondio y los grupos pequeños tocaron con la misma batería. Aquí no hicieron, no había un setting súper para Floripondio. Teníamos excelente equipo, los equipos eran tan buenos que te permitían que todos tocaran ahí. Entonces tuvimos un backline de primer nivel. Y eso es importante, porque no hubo discriminación. Tú ves que en el afiche todas las bandas aparecen con la misma tipografía, el mismo tipo de letra. Exactamente. Y eso es parte. ¿Por qué? Porque la diferencia se hace en el escenario. Claro. Entonces, obviamente a las bandas como la Floripondio se les da más tiempo, a las bandas que vienen desde el exterior también, a los invitados. Tuvimos una banda que funcionó muy bien, ¿cierto? Esta banda de los lobos marinos que venía de Coyhaique. De Coyhaique, sí, me acuerdo. Igual de ahí el lado que estamos nosotros, ¿verdad? Para ellos tienen que irse a Argentina a tocar. Es la alternativa. Claro. Es como nosotros, nuestros vecinos más cercanos son Bolivia. Claro. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es que sea Puente. O sea, que ellos puedan venir acá y puedan ir a Bolivia. Fija. Y estamos trabajando una idea de un festival de zona extrema. Y Mita, va por eso. Vamos por eso. Víctor, nos tenemos que ir, pero bien. ¿Qué esperas? ¿Qué sigue después de esto para ti como músico? ¿Para ti con el grupo los que estás tocando? Sí. Bueno, no, esperamos que en realidad Mita, a través del Festival Wilker Aso, no baje los hombros. En realidad, los resultados han sido súper positivos. No solo para las bandas locales, sino que también para la difusión de música a nivel nacional, de regiones. Y poder salir, porque, bueno, me ha pasado que han llegado momentos en donde hemos tocado más afuera. Que acá mismo, que en Iquí. ¿Ya? Entonces, esperamos eso. Apostamos a que en realidad la gente cambie un poco el switch. Apoye más la música local y ojalá, así como llenan conciertos de bandas nacionales, también llenen espacios con la música local. O sea, el espacio y la producción del festival ahora estuvo muy buena. Dado que no es un espacio cerrado, vimos que había sido un montón de gente por todos lados. Y si la juntábamos, igual la hacíamos una buena cantidad. Sí. Que si lo comparamos con el año anterior o las primeras versiones del Wilker, donde también participamos, en realidad esto ha ido hacia... En Crescendo. En Crescendo. Entonces, se nota que ha habido también un impacto en la gente en apoyar la música y en escucharla. Así que nosotros estamos en eso, seguimos trabajando, vamos a grabar pronto. Entonces, eso, a seguirnos en las redes y todos, a la mitad y a cada banda, que en realidad tiene muy buena música, muy buena calidad. Es una buena propuesta. Ya nos tenemos que ir, Alberto, te agradecemos la venida. ¿Hay una octava versión de Wilker Azul? Sí, hay una octava y también esta séptima no ha terminado. Ah. Ah, porque, bueno, queremos agradecerle tanto a Rayunap, ¿cierto? Como a ustedes y Kike TV, que ha sido central. Y esto se grabó a cuatro cámaras. Sí. Ya, tenemos el sonido directo en la mesa, tenemos el sonido ambiente. Y ahora están, ustedes, el canal está haciendo un gran trabajo de postproducción. De postproducción. Porque todas estas actuaciones, estas 16 bandas, van a estar después saliendo durante el año, durante el próximo año, por las pantallas de Kike TV, en forma al aire, gratis. Y eso es súper importante porque nosotros estamos muy preocupados de la parte técnica. Así como fue el sonido, también la imagen, vimos algunas pruebas, la imagen está muy buena con el sonido y vamos a tener estos programas. Entonces, realmente, el otro punto que hace el Wilkie Lasu es patrimonio. Eso. Porque esto va a ser patrimonio. Nosotros, si tú sumas los que hemos hecho los años anteriores, llevamos 27 videos de 27 bandas y ahora le vamos a sumar 16. O sea, vamos a tener 43 bandas grabadas. Eso ya va siendo patrimonio. Y es algo que Kike Televisión está siempre dispuesto a realizar, a apoyar a las bandas. Nosotros siempre acá traemos bandas invitadas, hay gente que está realizando música, que hay una propuesta, hay un leitmotiv. Y nosotros, súper, súper llanos a que Wilkie Lasu sea parte también de la familia Kike Televisión. Mucho agradecimiento a Edgardo y a todo el equipo que estuvo ahí horas y horas al sol grabando. A Nati que casi se nos cae. Ya, Alberto, Víctor, le agradecemos la venida, que les vaya muy, muy bien. Gracias. Nos vamos, hacemos una pequeña pausa, no se vaya porque ya llega Cristian Zamorano, nuestro doctor en Ciencias Políticas, que va a realizar con todo las elecciones del domingo. Obviamente, ganó si hasta en Piñera, vamos a conversar de eso con él. Y también ya llegó el profesor Raúl Cordero, así que no se vaya, no se mueva. Regresamos con más de Kike al Día. ¡Gracias!